Música Una lucha muy difícil contra Willy Banderas, contra Crazy King Te lanzan el reto, lucha extrema, como lo tomas el reto Que borraza, y arriba el norte Claro que si, ya lo esta diciendo mi compañero Chris Arriba el norte, ahora bien, vienen a hacer una propuesta de lucha extrema Saben que somos de nuestros terrenos No tenemos miedo, si eso quiere la gente de la Guadalajara, aquí estamos para complacerlos Gente, no nos pierdan la vista, los reyes del norte llegaron a conquistar México perros Chris, una gran dinastía, una gran responsabilidad, llegas a Guadalajara a imponer la ley Si claro, siempre dando lo mejor arriba del ring, creo que no tengo mas palabras Solamente, dejadme hacer mi trabajo arriba, y expresarme al 100% Los quiero a Guadalajara, ahí andamos Lunatics, lo único que faltó es tu vuelo, lo veremos nuevamente Claro que si, no sera la primera, ni la ultima vez que nos presentemos aquí en la arena Guadalajara Dejamos un rato sabor de boca, y lanzaron un reto Esperemos, y los promotores nos escuchen Y cumplen esa lucha Estamos aquí, y arriba los reyes del norte señor Lunatics, un saludo para tus seguidores, para CL11 Claro que si, para mis amigos de CL11, vivan y disfruten la lucha libre Sus amigos de Lunatic Flame, los invita CL11 ¡Si! Un saludo ¿Estamos listo yo? ¡Los incentivos! ¡Hasta la segunda! ¡Oh, no, no! ¡Los incentivos! Gracias.